¡Oh, por Dios, Red! ¡Vamos a hacer un Mugman de dulces en este video! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Tenemos los dulces aquí! ¡El jugo! ¡Genial! ¡Me encanta esto! ¡Oh, por Dios! ¡Tenemos cereal, bebidas... ¡Wow! ¡Oh, por Dios! ¡Algodón de azúcar! ¡Wow! ¡No puedo esperar para comer todo! ¡Es una locura! ¡Y yo seré el árbitro de este loco desafío Mugman de dulces! ¡Blue y Red deberán enfrentarse a muerte y el que termine de comer todos los deliciosos dulces primero ganará $100,000 en premios! ¡Ah! ¡Y un beso de mi parte! ¡Oh, por Dios! ¡Ganaré! ¡Tomeré todo! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Por dónde empezaré? ¿Por dónde empezaré este Mugman de dulces? ¿De veras quiero un beso de mi esposa? Espera, espera. ¿Por qué competimos por un beso de mi esposa? Es literal mi esposa. ¡Rosa! ¿Sí, Blue? Rosa, tengo una gran pregunta para ti. ¿Qué? ¿Por qué diablos competimos por un beso tuyo si eres literal mi esposa? ¡Es solo un juego, amor! ¡No es solo un juego! ¡No quiero que él te besa! ¡Eres mi esposa! ¡Bien! ¡Con más razón debes ganar! ¡Por Dios! ¡Esto es ridículo! ¡Oh, por Dios! O sea, también me dará $100,000 en premios, ¿verdad? ¡Si es que ganas! ¡Oh, por Dios! Bien, supongo que debo hacerlo, pero soy el único que puede besarte. Supongo que es una buena motivación para, ya sabes, ganar. Si ustedes quieren que gane, comenten Blue en la sección de abajo. No, deberían comentar Red si quieren que yo gane. ¡No, amigo! ¡Nadie comentará Red, perdedor! ¡Pelea de comida! ¡Pelea de comida! ¡No quiero pelear! ¿Qué demonios te ocurre, Blue? Eso no es justo. Yo también te lanzaré cosas. Espera, ¿también me lanzarás cosas? ¡No me lances! ¡Ah! ¡No hagas que agarre el gusano de gomita! No, 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 no. Bien, bien. Solo comamos todo, ¿de acuerdo? Bien, ¿sabes qué? Chicos, una de las reglas del juego es que no pueden comer este enorme gusano de gomita. Bueno, porque esto es parte del premio. ¿Qué? ¿Estás diciendo que debemos comer todos estos dulces bajo el riesgo de tener diabetes tipo A y luego comer más dulces? ¿Qué tipo de premio es ese? ¡Vamos, Red! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Hay otra cosa! Espero que así sea. Entonces, el que gane va a ir de este lado o ese lado, dependiendo de quién gane. Y yo iré del otro lado. Y luego empezamos a comer y comer y comer hasta que... ¡Ay! ¡Ey! ¡Estás haciendo trampa! ¡Ah, ah, 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 sin comentarios. Ahora que ustedes saben las reglas, continuemos con el Mac-Pack. Diría que lo primero que debe completar son los Jelly Beans porque es lo más grande. Entonces simplemente... No, no. Creo que lo primero debería ser la jirafa. Ah, ah, no, no es una jirafa. Sí lo es. Es un elefante. Oh, sí. Sí, es verdad. Sí, es un elefante. Comenten elefante si creen que es un elefante. Espero que nadie haya comentado elefante porque es un oso Así que deben comentar oso No le presten atención, es un elefante, comenten elefante No, comenten oso Cállate, este no es momento para discutir Es una maldita jirafa o lo que sea Empecemos a comer el oso de gomita Tienes razón, debemos empezar con esto Oh por Dios, creo que tengo diabetes Oh creo que tengo diabetes, por Dios Oh, ¿tengo que comer esta jirafa de gomita gigante? Oh, no quiero comerla, me dará diabetes o algo así Oh, espera, espera, tengo un plan, tengo un plan ¿Quién es gordo? ¿A quién le gusta comer? ¡Green! Oh por Dios, ¿alguien me llamó? Oh por Dios, oh por Dios ¿Eso, eso es un elefante de gomita? Come ¿Comer? Sí, come Green ¿Qué? ¿Qué demonios? Green Sabía que era mala idea comerlo, por eso te lo di a ti Oh, ok Green, vete de aquí, vete de aquí, Green Oh por Dios, qué desastre Oh, ahora que Green se fue, supongo que tendré que comer todo yo solo Bien, comeré los jelly beans primero Oh, no No comeré ese, parece que tiene mucha azúcar Wow, es muy rojo Este no, mucho sodio Oh no, mucho colesterol ¿Eres tonto? Eh, no, ¿por qué? Todos tienen sodio y azúcar y grasas Para eso cómelos todos, porque te dará diabetes de cualquier forma Oh, es verdad, supongo que tienes razón Le daré una mano Green, creo que terminamos Oh, tres más Esperen, esperen, Green ¿Qué hace Green aquí? No debías ver eso Me voy de aquí, amigo ¿Qué? No debías ver eso ¿Qué? ¿Green te estaba ayudando? ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué estaba gordo? ¿Por qué estaba gordo? Bueno, él tuvo una etapa Ya sabes, depresión y eso Pero estaba flaco hace unos minutos No es verdad Espera, está gordo ¿Te ayudó a comer? No No lo hizo Comí todo solo Debería sospechar Pero no me importa tanto Entonces, ¿sabes qué? No hiciste trampa Pero tú ya comiste los jelly beans Y yo ni siquiera empecé Oh, por Dios De cualquier forma vas a perder, hombre Creo que debería empezar con las bebidas Porque es lo más grande Empezaré con esta Muy bien Ya abrí la botella Y estoy listo para beber en 3, 2, 1 Muy bien Vamos, vamos ¡Oh, no! ¡Oh, qué asqueroso! ¡Oh, Dios! Debo comer Debo beberlo todo Debo beberlo ¡Oh, lo odio! ¡Qué feo es! ¡Oh, no! Bien Próxima bebida Muy bien Esta es la siguiente Estelina Star Pop Lo que debo hacer es abrirla Lo haré desde aquí ¡Ahí vamos! ¡Por Dios! Vamos a tomarla en 3, 2, 1 ¡Oh, Dios! Debo tomarla toda Debo beberla Debo beberla ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Es horrible! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Y miren todas las bebidas Que me falta beber ¡No! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Blue está comiendo como loco No puedo dejar que me venza ¿A qué puedo comer? ¿Qué puedo comer? ¡Oh! Estos Fruit Loops de aquí Los tomaré y comeré todo ¡Ah! ¡Ah! Los pondré aquí Y comeré todo Voy a ganar ¡Ah! ¡Oh! Está mezclado ¡Oh, por Dios! Esos son muchos Fruit Loops Buena suerte, cielo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Tienes razón sobre eso ¿Habrá alguna manera De ganarle al sistema? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Green! ¿Qué quieres, hombre? Ya perdí todo el peso Métete de aquí, Green ¡Ya perdí todo el peso! ¡No me importa! ¡Perdí todo! ¡Pero yo! ¡Come todo, Green! ¡Todo! ¿Por qué haces esto? ¡Come, Green! ¡Tengo que ganar! ¡Ah! ¡Deja de llorar, Green! ¿Cuántas calorías tenía eso? ¿Eso es lo único que te importa? Tengo que ir al gimnasio otra vez Métete de aquí, gracias Métete de aquí tenemos una bebida Oh, luce muy bonita 1982 ¿Qué idioma es este? Creo que es el idioma de Ohio ¡Qué diablos! ¡Qué duro está! Aquí vamos Ya la abrí Oh, estamos bien Empecemos a tomar ya Oh, asco Ni siquiera tengo boca Pero ya sabes Sigamos bebiendo Ahí vamos Debo ganar Debo ganar Debo vencer a Blue Será difícil Al fin se terminó Creo que vencí a Blue Pero por las dudas Tomaré otra Ni... Oh, no voy a decir eso No quiero que me cancelen Saben, solo la abriré ¿Qué es ese color? Ah, como sea Debo vencer a Blue Debo vencer a Blue No sé cómo Pero de alguna manera Ese sabor era raro Oh, por Dios Oh, bueno Espero vencer a Blue Muy bien Lo próximo que voy a comer Son estas Oreos Solo... Ahí vamos Pongamos las Oreos por aquí Oh, por Dios Diabetes Oh, esto es horrible Chicos Chicos, comenten Blue Diabetes Si no quieren que tenga diabetes Oh, por Dios Muy bien Parece que debemos comer Todas estas Oreos Bien Empezaré con esta Ah, no Esta tiene mucho colesterol No me gusta No la comeré Comeré quizá esta ¿Saben qué? ¿A quién engaño? Voy a... Debo comer todas Antes de que se acabe el tiempo Si no mi esposa Me engañará con Reda Así que, ¿saben? Oh, no Esto es horrible Creo que consumí como... 1500 calorías de comida Creo que debo terminar Las últimas dos Muy bien Creo que para animar un poco Lo que hay en el plato Usaré este jarabe Oh, chicos ¿No es lo más asqueroso Que han visto en su vida? Oh, por Dios Por favor Comenten todo lo que les dije Que comenten Porque no quiero comer esto Solo malgastaré toda la botella Oh, no Oh, Dios Un ángel de Oreo Ah, veamos cómo le va a Red Veamos a Red Muy bien Lo siguiente es el algodón de azúcar Pero no quiero comer algodón de azúcar Por eso lo que haré es... Poner esto aquí Y ponerle una bebida encima Se disolverá Y luego lo botaré en esta bolsa de papel Vamos Bien, aquí vamos Bien, lo pondré ahí Oh, sí Ahí vamos Se disuelve Oh, sí Amo hacer trampa Muy bien Ahora lo pondré en esta bolsa de papel Bien Como Blue está en el baño No me verá hacer trampa Colocaré todo esto en la bolsa Bien Aquí vamos Ay, amo hacer trampa Blue nunca sabrá esto Bien, bien Lo botaré a la basura Sí que voy a ganar este desafío Muy bien A ver qué me falta Terminé el algodón de azúcar Terminé todo Lo único que me falta es el cereal Terminar la bebida Seis bebidas más Y esto Pero Estas son seis bebidas Siete Siete bebidas Oh, por Dios Espera Tengo una idea Muy bien Lo que voy a hacer es volcar las siete bebidas sobre mí Dentro de este cubo Para terminar las de una vez Vamos Muy bien Me tiraré las bebidas encima En tres Dos Uno Ya Esto es horrible Oh 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 no Oh no Oh no Oh por Dios Olvidé incluir esta bebida La abriré Lo odio Oh por Dios No puedo creer que Blue me venza sin hacer trampa No, no, no Esto no puede pasar Pero miren todo lo que me falta ¿Saben qué? Debo hacer aún más trampa Me llevaré y lo botaré en la basura ¿Está haciendo algo ilegal? No me importa Oh, muy bien Debo ganar Debo ganar Cueste lo que cueste Oh Veamos dónde está Red A ver Din, din, din ¿Qué? Terminé ¿Qué? Sí, terminé ¿Cómo? Te vencí Red ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, sin dudas no tiré nada ni hice que Green comiera Oh Oh Sí ¿Hiciste trampa? No No, sin dudas no hice trampa No, comí todo Suena sospechoso ¿Sabes qué? Dejemos que Rosa decida quién ganó Ok Rosa Muy bien Qué lindo momento en el baño ¿Alguien me llamó? Uh Parece que Red es el ganador ¡No! Sí Así es ¡Ey! Ya basta ¡Ey! ¡Ey! ¡No seas mal perdedor! Gracias por eso Odio a ese tipo No, de veras quería besarte Rosa, ¿estás lista para el beso? Bien, besémonos Pero, pero No Primero Tenemos que comprobar la filmación ¿Filmación? Espera, ¿hay cámaras? Sí, hay cámaras aquí ¿A qué te refieres? Dale cámaras, por supuesto Porque no podía ver todo Tengo el presentimiento de que hizo trampa, amor No, no, no hice trampa Pero no hay que chequear las cámaras ¿Hiciste trampa? ¿Sabes qué? Chequeemos la filmación No, 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 no Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? ¡Un tramposo! No, chicos, no es lo que parece, ¿sí? Bueno, sin dudas parece que hiciste trampa Ese video te hacía ver muy mal No voy a mentir No, tenía Photoshop ¿Tenía Photoshop? Eso es para fotos Sí, pero las cámaras filmaron todo mal, ¿entiendes? ¿Sabes qué? Como hiciste trampa Estás expulsado de los Rainbow Friends Sí, así es Soy él, soy él Así es Soy el árbitro Y tú estás expulsado de la competencia Por favor, exacto Deme otra oportunidad ¿Cómo? Otra oportunidad No hay más No, no hay más Por favor ¡No! Eso es Ahí vamos ¿Entonces ahora nos podemos besar? Bueno, supongo que sí, cariño Bien, como básicamente gané No tengo que comer esto Y ahora al fin comeré el gusano de Gopita ¡Sí! Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Muy bien, ¿y dónde están los 100 mil dólares? Ah, ¿eso? Sí Bueno, ya sabes Mi beso solo ya vale 100 mil dólares Si disfrutaron este video Por favor, comenten Mugman Y nos vemos en el próximo video